Estamos viviendo una noche muy especial. Para los que no lo sepan, esta noche se están celebrando aquí no una, sino dos bodas. Por un lado, tenemos a Máximo. Máximo, un aplauso por favor. Le podemos dar felicidades. Y por otro, tenemos a Jasmina y a José. Otra forma. Felicidades. Pero como no puede ser de otra manera en una celebración de esta índole, tenemos, como siempre, un momento tardar. Entonces, vamos a ello. ¿Tenemos las artas preparadas? ¿Tenemos todo? Pues adelante, señores. Por favor, los novios, los novios, por favor, vayan saliendo, vayan saliendo. Los novios. ¡Ajú, un aplauso! ¡Ajú, un aplauso! ¡Ajú, un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a brindar por estos maravillosos novios, que os vaya muy, muy, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!